Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América La Voz de América presenta Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa. Las testificaciones ante el Comité Investigador del Asalto al Capitolio muestran las presiones del expresidente Donald Trump a funcionarios estatales. Funcionarios de Texas califican la respuesta a la masacre de la escuela en Uvalde como un fracaso despreciable. Y el presidente Joe Biden participará en las reuniones del G7 y la OTAN en Europa, donde se abordará la situación en Ucrania. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022. Soy John F. Bernetti y junto a Joe Condo Atavia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 examinó las presiones directas e indirectas del expresidente Donald Trump sobre funcionarios estatales. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. El expresidente Donald Trump centró sus esfuerzos en aportar votantes falsos en aquellos estados en los que el entonces candidato demócrata Joe Biden salió vencedor como parte de su estrategia para mantenerse en el poder pese al resultado de las elecciones generales de 2020. Esta es una de las principales conclusiones del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente de la comisión, el demócrata por Mississippi, Benny Thompson, mencionó un escenario de amenazas y presiones en el que los funcionarios que se negaron a participar del plan del exmandatario sufrían las consecuencias. Quería que los funcionarios a nivel local y estatal dijeran que la votación estuvo corrompida por un fraude generalizado y a lo largo de los resultados. Y cuando no aceptaron la gran mentira, negándose a sustituir la voluntad de los votantes por la voluntad de Donald Trump, Donald Trump trabajó para asegurarse de que enfrentaran las consecuencias, amenazas al sustento y a la vida de las personas, amenazas de violencia que Donald Trump conocía y amplificó. El testimonio de Gabriel Sterling fue uno de los que se escuchó en el Capitolio en Washington, D.C. El alto funcionario electoral del estado de Georgia explicó la situación a la que se enfrentó luego de ratificar el resultado electoral. Por falta de una mejor palabra, fue frustrante, pero a menudo sentí que nuestra información se difundía y que había una reticencia de las personas que necesitaban creerlo para creerlo, porque el presidente de los Estados Unidos, a quien muchos admiraban y respetaban, les estaba diciendo que no era cierto, a pesar de los hechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y continuando con otras noticias, El Senado del Estado de Texas sostuvo una audiencia especial para analizar la respuesta policial a la masacre en la Escuela de Uvalde, al sur de Texas, en la que murieron 21 personas, y se reveló que la policía tenía suficientes agentes en la escena de la masacre como para detener al agresor tres minutos después de que el individuo entrara al edificio. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, condenó la operación policial, calificándola como un fracaso abyecto, y resaltó el mayor fallo de la policía en ese fatídico día. Lo único que impidió en un pasillo a dedicados oficiales para ingresar a las aulas 111 y 112 fue el comandante en escena que decidió anteponer la vida de los oficiales a la de los niños. Según McCraw, el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, decidió priorizar las vidas de sus agentes sobre las de los niños, y detalló ante la comisión una serie de oportunidades desperdiciadas, pobre comunicación y otros errores, entre los cuales está el de Arredondo de no tener una radio consigo. Arredondo, por su parte, que no se consideraba la persona al mando de la operación y daba por sentado que otra persona había tomado el mando. Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el agresor de 18 años armado con un fusil semiautomático tipo AR-15 perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó a 19 estudiantes y dos maestras muertas. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Joe Biden prepara su viaje a Europa para participar en la reunión del Grupo de los Siete en Alemania y posteriormente en la reunión de la OTAN en Madrid, ambas en el marco de la fuerte ofensiva rusa sobre Ucrania. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que el liderazgo y la diplomacia ejercida por el gobierno del presidente Biden elevaron estas asociaciones como centrales para enfrentar los mayores desafíos de este tiempo y promovieron los valores compartidos para definir las próximas décadas. No ha tenido miedo de usar el poder de convocatoria de los Estados Unidos que aún es amplio, aún relevante, aún viable. El mundo libre ha demostrado una unidad y determinación increíbles para avanzar en tres objetivos clave que creo que serán fundamentales para este viaje. En tanto, el presidente Biden tiene previsto hablar hoy desde la Casa Blanca sobre los precios de la gasolina y los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, mientras considera si apoyar la suspensión del impuesto federal a la gasolina de la nación. Biden ha dicho que tomaría su decisión al final de esta semana. El impuesto a la gasolina se establece en 18 centavos por galón y la mayor parte del dinero se destina a proyectos de construcción de carreteras. Los actuales precios promedio de la gasolina en los Estados Unidos rondan y en algunos casos sobrepasan los 5 dólares por galón. Estamos en Buenos Días, América, y continúan las noticias. El presidente Joe Biden califica como un hecho histórico el inicio del plan de vacunación contra el COVID-19 para niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. El informe con Héctor Contreras. Todos los estadounidenses mayores de 6 meses de edad podrán ahora vacunarse contra el COVID-19, anunció oficialmente el presidente Joe Biden luego de visitar un hospital infantil en Washington, D.C., donde acompañó a un grupo de menores elegidos para ser los primeros en recibir la inmunización y luego de compartir con sus familias, el mandatario habló desde la Casa Blanca para destacar el significativo avance. En un hecho histórico y dando un paso adelante, los Estados Unidos es ahora el primer país del mundo en ofrecer vacunas contra el COVID-19 seguras y efectivas para niños de 6 meses de edad en adelante. Y es la primera vez desde que empezamos nuestra lucha contra la pandemia en la que realmente todos los estadounidenses tienen acceso a vacunas que salvan vidas. El presidente Biden dijo que este anuncio es el resultado de un duro trabajo desarrollado por un selecto grupo de especialistas, científicos, médicos y pediatras para dar protección al único segmento de la población estadounidense que no era elegible hasta el momento para ser inmunizado. E instó a los padres para que protejan a sus hijos del COVID-19 y desde ya empiecen a coordinar con los centros médicos y lugares autorizados para la administración del medicamento. También ponderó la alta seguridad que el inmunizante brinda a los niños y advirtió que la salud de los más pequeños debe ir más allá. Las muertes por COVID-19 han bajado en un 90% en el país si se comparan con el momento más cruel de la pandemia en 2020, aseguró el mandatario y resaltó que más de 220 millones de estadounidenses están vacunados y cerca de 100 millones ya tienen el refuerzo sugerido por las autoridades sanitarias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La patrulla fronteriza de Estados Unidos crea una nueva herramienta para prevenir muertes de migrantes en el desierto de Arizona donde las temperaturas en verano alcanzan 46 grados centígrados. Paula Díaz informa. Es heavy, everything's heavy and it's hot. Las temperaturas rompen récord en Arizona. Se pronostican máximas por encima de los 40 grados centígrados, pero esto no limita a los migrantes a seguir cruzando por el desierto y exponiendo su vida. Desgraciadamente personas están intentando cruzar de una manera irregular, se aventuran en lugares remotos por donde los llevan los coyotes y lo más probable que con estas temperaturas vaya a fallecer gente. La patrulla fronteriza dio a conocer una nueva herramienta de mitigación del calor para avanzar en su misión humanitaria, proteger a sus agentes y salvar migrantes. Estamos empezando un programa nuevo en el cual estamos dando hits a los agentes de la patrulla fronteriza los cuales traen un paquete de mitigación para el calor. Este agente del equipo de búsqueda y rescate dijo que encontraron el cuerpo de un migrante hace una semana que prefirió llamar a la familia y luego al consulado en vez de marcar primero al 911. Encontramos todos los tipos de personas que necesitan ayuda la mayoría del tiempo es del calor que están sufriendo dificultades del calor por no tener suficiente agua. Según dijo John Modlin jefe de la patrulla fronteriza en el sector Tucson sus agentes han encontrado los cuerpos o restos de 48 migrantes en lo que va del año fiscal 2022 que inició el primero de octubre del 2021 y han realizado más de 2.000 rescates. Paula Díaz Voz de América Arizona En la Voz de América continúan las noticias activistas solicitan una evacuación médica de emergencia para un ex-marine estadounidense detenido en Venezuela. Carolina Alcalde tiene este reporte. Familiares de Matthew John Heath un ciudadano estadounidense acusado de terrorismo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro denunciaron que intentó quitarse la vida el sábado en su celda en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla Tamara Suju que ha denunciado actos de tortura contra el estadounidense dijo a la Voz de América que Heath una herida extrema la que tomó de tratar de suicidarse con un pedazo de losa de porcelana de un lavamanos que reventó haciéndose una herida profunda muy sangrante que lo llevó a la emergencia del hospital militar donde está en este momento en la área de detenidos piso 6 y de dónde debería salir a su país. En un comunicado divulgado por el Richardson Center el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson dijo estar preocupado tras conocer a través de su familia que Heath intentó suicidarse y expuso que su intención es presionar al gobierno venezolano para que permita una evacuación médica de emergencia para que el ex veterano de la marina pueda regresar a Estados Unidos y recibir la atención crítica que necesita. El comunicado advierte sobre la importancia de que la administración del presidente Joe Biden actúe con decisión y rapidez. Heath está detenido desde 2020 y fue acusado de delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación. El gobierno venezolano lo señaló de espiar en las inmediaciones de un complejo refinador de petróleo en el estado Falcón en el noroeste de Venezuela y de participar en actividades de desestabilización junto a militares y civiles venezolanos. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y el portavoz del departamento de estado, Ned Price, han asegurado que Heath se encuentra injustamente detenido y han solicitado su liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y en Ecuador, en las próximas horas podría darse un diálogo entre el gobierno y los indígenas con el apoyo de la iglesia y organismos internacionales. Giselle Jacome tiene el reporte. La sociedad civil con la participación de más de 300 organizaciones ha hecho un llamado al diálogo. Se llama Comisión Convocante y ya ha recibido respuesta el presidente Guillermo Lazo, quien dice estar dispuesto a sentarse a la mesa y dialogar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otros miembros de las organizaciones sociales. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha señalado que el presidente ya ha cedido en varios de los 10 puntos que exige el líder indígena Leonidas Issa y que fue el motivo para la convocatoria a las marchas. Hemos tomado decisiones unilaterales que acreditan nuestra buena fe. Hay un decreto del 15 de junio sobre el control de precios. Rodrigo Gómez, de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de Ecuador, dijo en diálogo con la Voz de América, que la motivación del líder indígena Leonidas Issa podría ser otra. Hay tuits del señor Issa en los cuales él lo que dice es que quiere tomarse el poder. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió sobre el peligro que enfrenta la democracia de Ecuador en este momento. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia. El líder indígena Leonidas Issa respondió al gobierno afirmando que ha pedido un diálogo solicitando espacios para reunirse en asambleas populares. Deja de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas. Issa pidió la intermediación de la Iglesia Católica Cristiana y representaciones de la sociedad civil para llegar a un acuerdo en base a la respuesta a las demandas exigidas por la organización a la que representa pero no ha pedido a sus bases que se retiren de la ciudad de Quito. Giselle Jacome Voz de América Quito En tanto la justicia boliviana está en la mira luego del informe del relator de Naciones Unidas Diego García Sayán que generó diversos pronunciamientos y también la respuesta del gobierno. Los detalles con Fabiola Chambi El gobierno de Bolivia a través del ministro de Justicia Iván Lima replicó el informe que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial Diego García Sayán presentó en Ginebra el martes sobre la justicia en el país. Según el ministro Lima las recomendaciones de García Sayán fueron atendidas. Vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator. El relator García Sayán que visitó Bolivia a invitación del Estado del 15 al 22 de febrero de este año presentó una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia además de subrayar sus vínculos de dependencia con el sistema político del país. Uno de los puntos destacados se refiere a la detención preventiva. Siete de cada diez personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario que es el 349%. El ministro Iván Lima no comentó nada sobre el llamado del relator al derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley sin ninguna excepción en referencia a la expresidenta interina Janine Áñez quien recientemente fue condenada a diez años de prisión en uno de sus procesos. Y precisamente fue la hija de la exmandataria Áñez Carolina Rivera la que destacó una carta de su madre en la que denuncia según dice los atropellos del gobierno. Hoy soy prisionera estoy secuestrada por este gobierno que ha hecho del ministerio público y del poder judicial un sicariato. En las últimas horas también se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido expresando su preocupación ante el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia contra la expresidenta Janine Áñez. Fabiola Chambios de América, Bolivia. Estados Unidos inició acercamientos con el presidente electo de Colombia y el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvo una reunión telefónica con Gustavo Petro quien ocupará la jefatura de Estado durante los próximos años. Yair Díaz tiene el reporte. Nuestro país se disfrazó de progresismo y que no es otra cosa que el comunismo puro y duro tomándose a Latinoamérica. La congresista María Fernanda Cabal opuesta a la plataforma del gobierno electo asegura que Colombia perdió y que debido a la presencia de Petro las relaciones históricas con Estados Unidos se perderán. ¡Libera! 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 Ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa no representa a sus entes ni su pujanza ni su tradición democrática ni su apego a la libertad. Entre tanto Rodrigo Londoño presidente del partido político liderado por ex integrantes de la guerrilla de las FARC dio un espaldarazo al nuevo presidente de Colombia y asegura que inicia una nueva era de relaciones prósperas con países de la región. La paz Se inicia una nueva época cargada de optimismo y dignidad Petro y Francia cuenten con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida la paz El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken en un encuentro telefónico con Petro afirmó que estrecharán las relaciones con Colombia cuando inicia el nuevo gobierno discutimos la asociación de larga data entre Estados Unidos y Colombia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica inclusiva combatir el cambio climático y profundizar aún más nuestra relación El presidente electo Gustavo Petro dijo que los dos gobiernos trabajarán unidos por el medio ambiente Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente Momento deportivo en la voz de América les informa Henry Llanos En el tenis internacional con la canción What a Feeling retumbando en los parlantes del Deon Shepard Serena Williams ingresó a la cancha central del torneo Eastburn y recibió una ovación de pie para su primer partido competitivo de tenis en casi un año unos 90 minutos después los espectadores se pusieron de pie otra vez para celebrar el triunfo de la ganadora de 23 títulos de individuales en citas de Grand Slam en este torneo en la costa sur de Inglaterra que sirve de fogueo previo a Wimbledon Williams hizo dupla con la tunecina Ones Jabour en la victoria ante la española Sara Solrívez Torno y la checa Marik Buskova por primera ronda del certamen de dobles Williams y Jabour se recuperaron tras perder 6-2 el primer set dominaron 6-3 en el segundo y finalmente se impusieron 13-11 en el desempate convirtiendo su tercera bola de partido en el fútbol americano de la NFL Rob Gronkowski no acompañará a Tom Brady para una tercera temporada con los Buccaneers el tag de end cuatro veces seleccionado para el equipo ideal de la NFL anunció su retiro por segunda vez en tres años ayer martes en un mensaje en Instagram Gronkowski dijo dar las gracias a sus compañeros y entrenadores durante su carrera también anotó que regresará a descansar Gronkowski ganó tres campeonatos del Super Bowl con Brady 3 en Nueva Inglaterra quiero agradecerle a toda la excelente organización de los Buccaneers por una increíble experiencia dándome la confianza para volver a jugar y ayudarles a ganar un campeonato escribió Gronkowski en Instagram regreso a mi casa de jubilación me despido a través del fútbol americano con la frente muy en alto dijo Henry Llanos voz de América Washington el 21 de junio Beyoncé lanzó su nuevo sencillo Break My Soul del próximo álbum Renacimiento Renaissance la canción debutó en Tidal el servicio de transmisión copropiedad de su esposo Jay-Z Renaissance Acto 1 es el primer álbum de estudio en solitario de B.O.C. desde Lemonade en 2016 Limonada saldrá el 29 de julio El cantautor Michael Bublé tiene un nuevo álbum su decimoprimer trabajo discográfico titulado Higher El cruner canadiense ha dicho que él y su esposa la actriz argentina Luisana Lopilato disfrutaron mucho haciendo el video de la canción principal del disco que se llama I'll Never Not Love You El álbum de 13 pistas incluye a Paul McCartney y Willie Nelson La casa en la que Paul McCartney pasó su infancia en Liverpool donde él y John Lennon escribieron I Saw Her Standing There y Love Me Too fue convertida en un estudio para artistas emergentes Fue en esa casa que McCartney escribió su primera canción El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool seleccionará a los músicos que deben ser mayores de 18 años no tener contrato y vivir en el Reino Unido El Instituto de Artes quiere que los talentos seleccionados lleguen a nuevas audiencias potencialmente globales Entre tanto Roman Polanski está filmando The Palace El Palacio una película dramática coescrita por Jerzy Skolimowski en la que las vidas de varios huéspedes de un hotel en Suiza se entrelazan para despedir al año 1999 Que se sepa hasta el momento el elenco de la película incluye a Mickey Rourke de nueve semanas y media el actor portugués Joaquín de Almeida y John Cleese este último haría el papel del gerente del hotel en Suiza Polanski tiene previsto llevar su película antes de fin de este año a algún festival lejos de Estados Unidos Artículos personales que una vez pertenecieron a la actriz Betty White se subastarán en septiembre en Julian's Auctions de Beverly Hills Betty White falleció a los 99 años el 31 de diciembre la actriz comenzó su carrera en la radio a fines de la década de 1930 para 1952 Betty White tenía su propia serie de televisión Life with Elizabeth y tuvo papeles principales en The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls el 23 de agosto la agrupación británica Duran Duran estará presentándose en el Meriwether Post Pavilion en la ciudad de Columbia Maryland cerca de Washington y en 2021 el productor musical australiano Christian Benson conocido como Lude graba una versión de Down Under en la versión participa Colin Hay que dio a conocer el tema a principios de la década de 1980 con la agrupación Men at Work Down Under de 1981 llegó a la cima de las 100 calientes Alejandro Escalona Voz de América y hasta aquí Buenos Días América soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de la Voz de América y en nuestra página web VozdeAmerica.com que tengan buen día Información precisa Completa Veraz Objetiva e Independiente Directo a tu pantalla Voz de América en RCR 750 Voz de América Voz de América Voz de América Voz de América